Viste, cumbia Como yo tengo dos carros, metí uno en el garage Pero el más pequeñito, se me vino a congelar Ya no prende mi carro, todito se fue a levar Se me congeló el chiquito 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 Y esta nevada, yo no la olvido Felicidades, Ivia, en tu cumpleaños Ay mis amigos, que nevada nos cayó La verdad no la esperaba y a todos nos congeló Ay que fríazo, no me quiero ni bañar No quiero salir a nada, mucho menos a trabajar Avisaron en las noticias, que el frío venía ya Como yo tengo dos carros, metí uno en el garage Pero el más pequeñito, se me vino a congelar Ya no prende mi carro, todito se fue a levar Se me congeló el chiquito Se me congeló el chiquito Se me congeló el chiquito Señoras y señores Ahora tenemos en los teclados Desde Matamoros, Tamaulipas A Javier Luis, el chato Gózalo 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 El chiquito Se me congeló El chiquito Se me congeló El chiquito El chiquito El chiquito El chiquito El chiquito El chiquito